...hablar de olvidar a José González, Dinanora Pacheco Medina y Rubén Darío Pacheco Medina y como tal desimpusieron la pena de caer a perpetua debido a... Uno de los crímenes más espeluznantes de los últimos tiempos llegaba así a su fin. Mientras que la principal acusada escondía su rostro, los familiares de la cantante folclórica asesinada, Rina Kiara Prado, evidenciaban su satisfacción. Que den, ay, que pudra esa sinvergüenza asesina. Me hace falta, ella era mi sustento. Ahora, cuando era viejita, ella me hubiera mantenido ahora. La tercera sala penal para reos en cárcel condenó a la máxima pena a la suboficial de la policía, Gladys Vázquez González, autora intelectual del crimen, y a los hermanos Rubén y Dinan Pacheco Medina como sus cómplices. Los tres pidieron la nulidad de la sentencia. ¿Usted pongo recursos de nulidad por ser impuesto? Yo soy impuesto. Mi vida transcurre muy triste. Rina Kiara Prado era conocida como la voz de Incuyo. Alcanzó su sueño de subir a los escenarios y cautivar al público con su música. Pero un 14 de enero del 2010, su voz se apagó misteriosamente. La buscaron, pero fue en la morgue donde el cuerpo de una mujer calcinada les anticipó lo peor. 48 horas después y con la ayuda de estudios odontológicos y antropológicos, determinaron que Rina fue golpeada, torturada y quemada viva. Las investigaciones concluyeron que Vázquez la asesinó porque se enteró que Rina era la nueva pareja de su esposo, el comandante de la policía Ángel Vizcarra Palomino, y que además esperaba un hijo de él. Tras la drástica sentencia, la familia de Rina cree que Vizcarra también tuvo algo que ver. El señor Vizcarra tiene la culpa para todo asesinato. Él debería estar en el cárcel, señorita. El día del crimen, la cantante folclórica fue contactada por Rubén Pacheco, quien se hizo pasar como un empresario para contratar sus servicios. Con engaños la llevó hasta la casa de su hermana Dina en Lurín y ahí la esperaba Vázquez. La golpeó y torturó hasta desmayarla. Luego la llevaron hasta un descampado donde la quemaron viva. Ni fuera un animal podemos hacer esa clase de torturas y asesinarlo en ese sentido. Pacheco y Vázquez eran policías, actuaron de forma premeditada. El haberle cortado el cabello y luego quemado viva fue la estrategia para desaparecer cualquier evidencia del crimen y evitar que nadie la reconozca. Todas esas acciones fueron suficientes para que los magistrados los condene de por vida. Creo que el Poder Judicial en esta oportunidad ha hecho justicia. Nosotros estamos contentos con la sentencia. El cuarto implicado, Jesús Pacheco Medina, encargado de movilizar a los asesinos, se encuentra prófugo. El titular de la sala también les impuso el pago de 200 mil soles de reparación civil en beneficio de los familiares de la víctima.